Hola, los invito a tomar asiento. Muy buenos días, a nombre de la Universidad del Desarrollo le damos la más cordialidad bienvenida al Encuentro Nacional Litio 360, organizado por la Facultad de Ingeniería a través de la carrera de Geología y del Centro de Investigación en Tecnología para la Sociedad, junto al Sustainable Minerals Institute International Center of Excellence Chile, SMI y C Chile, de la Universidad de Queensland, Australia. Saludamos a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mañana, especialmente a Ernesto Silva Méndez, pro-rector Universidad del Desarrollo, al señor Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, al señor Douglas Eitken, director del SMI y C Chile, al señor, a señora Francisca Rivero, gerente general del SMI y C Chile, al señor Patricio Aguilera, director nacional del CERNA-GEOMIN, y al señor Diego Sanmiguel Cornejo, en representación del director de la Dirección General de Agua. También saludamos al señor Felipe Matios, vicepresidente del Colegio de Geólogos. Saludamos también a los aupiciadores de este encuentro, que es Sorcia Minerals, RJR Salar, Linergia y Sokimich. El litio es un mineral de gran importancia en la industria tecnológica, ya que se utiliza en la fabricación de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras, portátiles, vehículos eléctricos y otros dispositivos. Chile es uno de los principales productores de litio del mundo y posee las mayores reservas conocidas de este mineral, que se extrae principalmente del Salar de Atacama, situado en el norte de nuestro país. La explotación del litio en Chile comenzó en la década de 1980 y desde entonces ha ido en aumento, sin embargo, esto ha sido objeto de controversia debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de la actividad minera. El gobierno de Chile ha implementado una política de control estatal sobre la explotación del litio a través de Coelco y la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Sokimich. También se han establecido requisitos ambientales y de responsabilidad social para garantizar la explotación del litio se realice de manera sostenible y responsable. A medida que aumenta la demanda global de baterías de litio y de otros productos que lo requieran, se espera que la producción de este mineral en Chile siga creciendo los próximos años. Para comenzar este encuentro, invito al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, el señor Fernando Rojas, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. La verdad que para nosotros es una gran alegría recibirlos en la Universidad del Desarrollo. En sus 32 años de historia, la universidad ha buscado siempre aportar en temas de alto impacto para el país. En este contexto, hemos trabajado en distintos temas de futuro y con una gran calidad que se demuestra, por ejemplo, que la Universidad del Desarrollo fue la primera universidad privada en el país en recibir 6 años de acreditación, de un máximo de 7, lo que muestra también la contundencia de nuestro trabajo. Es en ese contexto que me gustaría destacar, por ejemplo, nuestro proyecto educativo UDD Futuro, donde estamos permanentemente preguntándonos cómo aportar mejor al país en temas de vanguardia. Y en ese contexto donde hemos desarrollado la Facultad de Ingeniería de distintas carreras, no solo nuestra clásica ingeniería civil industrial, sino que minería, geología, obras civiles, una nueva carrera en informática. Y por eso le damos tanta importancia a este encuentro en materia de geología, que son temas de gran importancia para el país. Quisiera así destacar que para enfrentar los desafíos del país yo creo que al menos se requieren tres cosas. La primera es un trabajo colaborativo. Es en ese contexto donde alianzas de largo plazo y posibilidades como las que tenemos acá de encuentro me parecen relevantes. Lo segundo, la necesidad de trabajar con base a la evidencia. En estas temáticas no podemos trabajar en base a slogans, en base a mitos o en base a desinformación. Y es por eso que este seminario tiene tanta importancia de poder profundizar en temas de calidad técnica para poder generar encuentros basados en la evidencia. Y lo tercero es la búsqueda de confianza. Parte de los desafíos que enfrentamos en Chile es por desconocimiento entre los actores y finalmente por desconfianza, que es algo que también pasa por conocerse, por entenderse y por conocer las propuestas técnicas, me repito, que los otros actores han desarrollado. Estos tres elementos son parte de lo que buscamos desarrollar en este encuentro nacional Litio 360. Y es por eso para mí un agrado contar con la presencia de distintos actores en torno a este tema. Como decano veo a diario la importancia de contemplar la contingencia nacional y combinar todas las dimensiones para su análisis y aporte a la sociedad desde la academia. El litio se ha convertido en un actor clave en la industria moderna por sus distintas aplicaciones y propiedades únicas que todos conocemos. Como bien saben, esto es especialmente relevante en el contexto del reciente anuncio del gobierno de la estrategia nacional del litio que se dispone a impulsar en los próximos años. Lo cual resulta una oportunidad invaluable para explorar los distintos aspectos que atañen la discusión en temas también de gobernanza, sustentabilidad y distintas tecnologías de extracción, además de los temas de relacionamiento con la comunidad. Este encuentro nos da la oportunidad de profundizar en el conocimiento sobre el litio, sobre su papel para una transición hacia una economía más sostenible y limpia. La creciente demanda de vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de esta energía para hacerla renovable ha impulsado el interés en este mineral. Además de su relevancia en la industria, es fundamental comprender los aspectos técnicos vinculados a la extracción, producción y el impacto ambiental, siendo necesario de esta manera buscar reformas responsables y dar soluciones que equilibren el suministro de este recurso con la protección del medio ambiente y los distintos intereses de las comunidades locales. A lo largo del encuentro tendremos la posibilidad de escuchar a distintos expertos en la materia, participar en discusiones enriquecedoras y compartir experiencias y conocimientos entre todos los presentes. Estoy seguro que cada uno de los bloques de exposición será de gran provecho y nos permitirán obtener una visión más completa y actualizada sobre el litio y su futuro en Chile. Cada uno de ustedes tiene un papel crucial en esta industria y en su futuro y por tanto los invitamos a seguir buscando caminos para un trabajo colaborativo, buscando un impacto positivo y beneficioso para todos. Deseo a todos que este seminario sea especialmente productivo y enriquecedor, sin duda que al final del encuentro tendremos un entendimiento mejor de los desafíos y de las oportunidades que presenta esto y las distintas tecnologías asociadas. Y una vez más agradecer a todos los organizadores por su trabajo, Julieta especialmente y todo el equipo del SMI y los demás socios con los que estamos hoy día participando y con mucha alegría invitarlos a aprovechar las instalaciones de la Universidad del Desarrollo. Esta Habla Magna lleva poco más de un año y nos da mucho gusto poder alojar acá temáticas tan relevantes como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación se dirige a ustedes el señor Douglas Eitken, director ejecutivo del SMI y CED Chile. Muy buenos días a todas y todos. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos mucho que hablar hoy día. Y también aludiré, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y es un gran honor para SMI y CED Chile auspiciar este evento importante. Con esta pasa. Con este puntero. Ya, casi un día. Como SMI y CED Chile tenemos una alianza importante con la Universidad del Desarrollo y particularmente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Y este evento demuestra la importancia y el valor de esta alianza. Y vamos a seguir colaborando entre la Universidad de Queensland y la Universidad del Desarrollo en los temas más importantes para Chile y también para el mundo. Uno de estos temas es el litio. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia del litio para un mundo más sostenible. Pero también cómo extraer y procesarlo a manera más sostenible. Hay varios estudios que han analizado el requerimiento de litio si queremos llegar a un escenario de net zero carbono en nuestros sistemas globales de energía y transporte. La Agencia Internacional de Energía calculó por su escenario de desarrollo sostenible que para el 2040 vamos a tener una demanda 40 veces más de litio que tuvimos en 2020. Es probable que en este momento no tenemos las reservas para explotar, para llegar a ese monto de litio. Entonces tendremos que aumentar la producción y también tenemos que aumentar la búsqueda de nuevas reservas. Y también si estamos aumentando la producción, tenemos que asegurar que los territorios locales de extracción no están siendo afectados negativamente por su extracción, sino que reciben un valor considerable, una inversión, conservación de ecosistemas locales, oportunidades laborales, capacitación, educación, infraestructura, etc. Todos los aspectos necesarios para el desarrollo sostenible de largo plazo en esos territorios. También la gran demanda por litio está teniendo un gran impacto en Chile. Es importante que ese impacto genera un impacto positivo y genera beneficios a nivel nacional y local. Y por eso estamos aquí hoy día para conversarlo y planificar. Y como es Mais Chile, es un área de gran interés que estamos desarrollando capacidades para apoyar el desarrollo sostenible de este sector. Voy a mencionar brevemente quién somos como SMA Ice Chile y por qué tenemos el interés. Tengo una presentación muy breve. SMA Ice Chile es un centro de excelencia como parte del Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland. El instituto busca generar soluciones para los grandes desafíos de sostenibilidad para la industria minera y también para la sociedad global. A través de proyectos y programas de investigación, de capacitación y por la colaboración con nuestros socios de la industria, con la academia, gobiernos y comunidades. Queremos hacer impacto a través de este instituto, impacto en sostenibilidad en la huella del sector y las capacidades del sector minero a través de los seis centros que tenemos en Australia, cubriendo todos los aspectos del ciclo de vida minero y también nuestro séptimo centro aquí en Chile. Y queremos hacer impacto a través de nuevas soluciones, tecnologías, capacitación y el desarrollo y transferencia de conocimiento. Como parte del instituto, tenemos el centro aquí que queremos generar conocimiento, innovación y colaboración para construir una sociedad sostenible. Y tenemos un gran equipo aquí en Chile. Somos más de 30 personas aquí trabajando directamente con la industria minera, con nuestros socios de la academia, por ejemplo, con la Universidad del Desarrollo. A través de cuatro equipos de I más D. Tenemos equipos en procesamiento, con un enfoque en energía, agua y emisiones. Un equipo en desempeño social y gobernanza de recursos. Rehabilitación ambiental y dinámicas ecosistémicas. Y un equipo en seguridad integral y salud de las personas. Y la gran fortaleza que tenemos a través de nuestro centro y instituto es esa multidisciplinaridad que aplicamos en todos nuestros proyectos y programas transversales que tenemos en el centro. Y ahora estamos desarrollando un nuevo programa de litio. Hemos empezado recién y queremos asegurar un suministro sostenible para apoyar la transición energética a nivel global. A través de este programa queremos generar impacto positivo en los territorios. Queremos generar el desarrollo social de las comunidades impactadas por la extracción. También extracción y procesamiento con menos impactos adversos y un impacto positivo social, ambiental y económico. Y queremos desarrollar conocimiento y capacidades locales en los territorios de extracción. Y queremos hacer eso con colaboración y coordinación con todos los sectores involucrados, con la academia, con el gobierno, las comunidades. Y por eso estamos aquí hoy día. Entonces, espero que todos podamos aprovechar este gran encuentro en un tema tan importante ahora. Y antes de terminar, no funcionó bien, pero a ver, ojalá una imagen va a aparecer. Si no, no voy a explicar, hay un problema con el PowerPoint, que el próximo mes, el junio 13, vamos a hacer otro evento aquí en la Universidad del Desarrollo, sobre un proyecto que tenemos con la cooperación de Mitsubishi, sobre la gestión de recursos hídricos y sistemas inteligentes de planificación de suministros de agua. Si tienen interés en el tema de gestión de agua, y me imagino que muchas personas aquí tienen, podemos conversar sobre ese evento el próximo mes. Muchas gracias. 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 Gracias.